¡Suscríbete al canal! Hola, Caleb y Josué. ¿A dónde vinieron? A Chicago. ¿Y dónde estamos ahorita? A Star Park. Hola, Gio. Y ya están los vasos aquí del Starbucks. Los sacos de café, mira. Los sacos de café, ahí está el café. Hoy estamos a subir, pero... ¿Qué hacen ahí? Están moliendo el café, ¿no? ¿El café? ¿El café? Ahí lo están moliendo o algo le están haciendo ahí. ¿Qué hacen eso? 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 Mira los pastelillos. Es como pepitas, ¿no? ¿Qué tienen ahí? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? De chocolate... Ya me gusta eso. Me gusta eso, mamá. Estos de canela están bien ricos. Y de eso le hago a la vuelta. Hombre, que de todo. Viene bajando. Viene bajando. Desde allá. ¿Cuál quieres yo? ¡Galletas! ¿Quieres uno, Josué? ¿Quieres un pan? ¿Quieres un pan, Jale? Sí. ¿Sí? Pues vamos allá, porque los ven allá. ¿Quieres un pan de chocolate? Vamos a ver. Un pan de chocolate. Los panes los venden allá. Y los cafés y todas las cosas. Bueno, aquí son puros utensilios. Como vasos, cafeteras. Aquí son los bancos en grano. Y de ahí venden el café en grano. Florieras Chicago ¿Cuál van a querer? Esto ¿Quieres el tiramisú? Sí, el tiramisú No veo donas No, no creo que ni hay donas Estamos en el cubo del silencio Vámonos Estas son las sedes del Starbucks Nueva York Milán Shanghái Tokio Y Chicago Aquí estamos Estamos en esta Nueva York Ya fuimos ahí Y estamos esperando a ver Que nos preparen nuestro café Súbete Josué Eso Mira Tercer piso Si quieres ver ahí Josué Llegamos a la cima Mira Ver así como se ve Starbucks Starbucks Uno de los más grandes ¿Ya nos alcanzaste tan rápido? Bien A ver Bueno A ver A ver A ver A ver Unos cafés No eso es para abajo Ahorita no vamos Espérate Oh wow Todos los países vienen en Starbucks Unos在 0 2 1 2 4 5 5 8 10 8 7 8 7 9 2 A mi te parece que llegue. A mi camina, en fría... ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Vámonos! ¿Y dónde dijimos? ¡Adiós! ¡Mamá mía! ¡Mamá! 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 ¡Hi! ¡Listamos! Star쪽 en Chicago ¡Vámonos! ¡Chicago! ¡No! Estamos en la ciudad de Chicago A ver, digan chis niños, chis Uy, ahí está el agua Adiós